Ministro de Defensa, Javier García, buenos días. Buen día, feliz cumpleaños. Muchas gracias, bienvenido, muchas gracias. Bien, hablábamos, bueno, primero que nada que tiene mucha cosa porque hoy va a ir a recibir a los uruguayos de la Antártida. En media hora, 40 minutos, llega de un barco noruego que trae a 10 compatriotas de la Antártida, que es el refuerzo del contingente que está en la base en verano, digamos, ¿no? Porque hay más gente, entonces se refuerza. Y ahora se queda el contingente de invierno, de todo el año, invierno complejo allá en la Antártida, ¿no? Yo estuve hace unos años atrás, en invierno son 20 horas de oscuridad y 4 de penumbra. El otro día nos impresionábamos con Dinamarca y eso, decía, en la Antártida. Bueno, hoy no nos podemos atrasar hoy, tenemos que dejarlo bien, que vienen en barco desde la Antártida. Tuvimos un contacto también con la base uruguaya en la Antártida la otra vez y, bueno, nos explicaban un poco... Qué fácil de llamar, porque podés llamar, tiene teléfono de línea. De cualquier lado, sí. De base aguada. Nos decían un poco, bueno, jorobando un poco, porque están más acostumbrados que nosotros a estar en cuarentena, ¿no? Claro. A estar mucho tiempo adentro y qué es lo que iban a hacer. Pero bueno, pero hablemos del proyecto de ley de urgente consideración y de este proyecto particularmente que presentó Cabildo Abierto, que tiene que ver con el porte de armas, porque ya existe en realidad un artículo. ¿Cuál es la diferencia de lo que se propone? A nosotros vamos hoy, hoy es el primer día de tratamiento en la comisión, yo voy a eso a las 6 de la tarde, y la verdad que nosotros tenemos... Cuando digo nosotros, digo que el Ministerio de Defensa, tiene dos o tres temas. Este fue un artículo de ahora, al final, es decir, no es el central, es decir, nosotros tenemos allí todo lo que hace... Claro, pero es uno de los más discutidos. Nosotros tenemos legítima defensa, en el caso de los militares que participan, bueno, en actividades de seguridad, frontera, etc. O es el capítulo de seguridad todo esto, ¿no? Es el artículo número uno, así que es de entrada, ¿no? Sí. Y luego tenemos ley de derribo, tenemos algún otro vinculado a la ampliación del Consejo de Defensa Nacional con la Secretaría de Inteligencia, y el artículo 115, que es el que tú planteas, María Noel, que es el que establece la extensión, yo decía el otro día, y bien lo recordabas tú, se hacía toda una discusión acerca de armas para los retirados militares, y yo recordaba en la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva la semana pasada, que no era un derecho que amanecía, que se daba, que es algo que existe. ¿Y por qué se incluye la ley? A ver, ¿qué es lo que se incluye, Facundo? La extensión de ese derecho, porque actualmente hay un decreto del año... Decreto 377 del año 16, yo lo traje, pero ahora no va para revolver, sácalo de acá. Artículo 31, de mi amor, estoy jugando, que establece que los militares, durante los primeros cuatro años de retiro, pasan a ser retirados, tienen el derecho a portar armas. Y es una cosa, es un decreto firmado por el ex vicepresidente Sendik, así que me llamó la atención que ahora se discutiera tanto esto cuando era un decreto vigente. Pero aparte una cosa muy particular, es un decreto... ¿Se indica en el ejercicio de la presidencia? Sí, claro, se indica en el ejercicio de la presidencia. Es decir, antes el militar se retiraba y por cuatro años podía tener el puerto de armas. ¿Por qué? Porque el 100% de los oficiales tienen arma propia. Eso es ahora, digamos, con esto que está vigente. Claro, pero los militares, los oficiales, se reciben en las escuelas y tienen su arma, la compran. Entonces, es como el médico del estetoscopio. Punto, lo tienen. Entonces, me llamó la atención, yo cuando vi esta discusión, dije, ¿pero de qué estamos discutiendo? Es una cosa que existe desde que se hizo el agujero del mate. Pero ahora, cuando pasa... Y entonces, ¿qué es lo que se plantea en este artículo? Desde un punto de vista, una extensión y desde otro punto de vista, una restricción. ¿Por qué? Porque en el decreto vigente no establece ninguna condición. La única condición es habilitarte a tener armas hasta cuatro años después de haber pasado a retiro. Es más, es tan extendido que no le pide, fíjate tú, fíjense, no les pide algo que cualquiera que le guste, que le quisiera tener, nada más tiene que tener que tener, que es la tenencia y eventualmente se va a tener el porte, así que hay que hacer trámites. Acá no. Alcansa una sola condición, ser militar. No hay que... Lo exime a texto expreso, el decreto del periodo pasado, a texto expreso, de tener tenencia y porte. Este artículo que está... Hasta ese decreto en 2016, los militares tenían que entregar las armas cuando... No, no, todos tenían, porque digo, vuelvo a reiterar, cuando se recibe... Se quedaban con la tenencia después. Es su propia arma, cuando se reciben, la adquieren. Entonces, ahí se regularizó, pero de una extensión tan grande, que no establecía ninguna condición. Ninguna. Ni incluso, vuelvo a reiterar, por eso me llamó mucho cuando vi la discusión pública, de que no hay que hacer ni el trámite de tenencia, ni el trámite de porte. Lo exoneraba. Este artículo establece limitantes. ¿Qué limitantes? Primero, que tiene que ser una persona idónea. Segundo, que no tiene que tener antecedentes penales. Tercero, lo que establezca la reglamentación. O sea, que le dice, Pérez, vamos a... ¿Pero antecedentes penales no estaba antes? No, no estaba. Digo, no tenía ninguna... Por eso cuando yo vi la discusión, dije, pero si hay vigente un decreto del periodo pasado, firmado por Sendik, que no establece ninguna condicionante. ¿Qué es lo que uno puede decir? Ahí, la restricción. Y la extensión es que se habilita después de los cuatro años. Claro, para todos. Usted la pregunta es... Claro. La pregunta es esa. Yo pregunto. ¿Qué diferencia entre cuatro años y cuatro años y un día? ¿Cuál es? ¿Alguien la puede explicar? Bueno, entre cuatro años y cuatro años... Personas que tuvieron una formación, oficiales, suboficiales, que pasaron por escuelas profesionales, que son profesionales de la materia, porque concebir un militar sin arma es como concebir un médico sin estetocopio. No existe eso, ¿no? Sí. Entonces tú dices, escúchame, se formó, pertenece a la reserva activa, es idóneo, no tiene antecedentes penales, que son cosas que se establecen ahora, no se establecían antes. Hay una reglamentación que podrá incluir, las cosas que podrá incluir, y cuénteme la diferencia entre está habilitado por los cuatro años y qué pasa en esas 24 horas que cambia radicalmente, que pierde toda esa condición de su vida. Bueno, yo puedo decir, ahora durante los cuatro años a esa persona se le podía pedir que fuera tramitando las cosas como un ciudadano común para cumplir los cuatro años, si quería tener sus armas, cumplir con el resto de las condiciones que tenemos que cumplir los demás. Ahora, eso cambia. Ahora, esa persona nunca más va a tener que hacer un trámite de ese tipo si quiere tener armas. ¿No es así, Juan Miguel? ¿Por qué? Porque no lo dice el artículo. Bueno, depende de la reglamentación. Bueno, entonces tú estás adelantando algo que no sabes. Bueno, pero no lo sé, está bien. Bueno, entonces no podés afirmarlo. Lo que establece es que la reglamentación, lo acabo de decir, lo decía Marenoel, podrá establecer, no solo las condiciones que dice la ley, es decir, ser idóneo, una persona que es profesional, que egresó de una escuela de tercer nivel, que es profesional, que no tiene antecedentes penales y que está sujeto a lo que dice la reglamentación. Ninguna de estas consideraciones, de estas límites, ninguna, establece la norma vigente que del periodo pasado. Por eso cuando yo vi la discusión, yo dije, pero, me parece que... ¿Y por qué fue que ingresó? Lo otro que cambia, me parece, es que al poner cuatro años, se queda prácticamente la seguridad de que esos oficiales no estuvieron en la dictadura o el grueso de su carrera lo hicieron más cercano a la democracia. No, te cuento por qué, Leonardo. Porque es una discusión esto, ¿no? Pero se considera que el Estado militar se mantiene, o las mayores características del Estado militar se mantienen hasta los primeros cuatro años de pasar a retiro. Es un tema legal de hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el otro agregado? ¿Por qué la norma? Porque nosotros tenemos dos cuerpos en el país, ¿no? Institucionalmente. Tenemos dos cuerpos armados. Las fuerzas armadas y la policía. ¿No? Son los dos cuerpos, grandes cuerpos armados que tiene nuestra institucionalidad. La ley orgánica policial vigente establece que un policía retirado puede mantener su armamento sin edilidad. Sin límite. Entonces, lo que hace este artículo es equiparar el otro cuerpo armado al policial. No era muy entendible que hubiera tratamientos diferentes cuando son profesionales de las mismas cosas. Uno en materia de seguridad interior y el otro en materia de seguridad externa o de defensa. Entonces, equipara las dos leyes orgánicas. La policial vigente con la militar. Y por eso este artículo de la ley urgente de consideración le agrega a la ley orgánica militar que eso es un artículo 30 bis que es el que equipara los dos cuerpos armados en los mismos derechos. Yo creo que no tiene mucho más. En los hechos en realidad lo que pasaba hoy vos decís que los militares retirados se quedaban con sus armas. O sea que en la práctica no va a cambiar demasiado. Es como si no te quedaras con tu auto porque es tuyo. Por eso digo. Entonces, digo y lo otro Juan Miguel le pregunta es cuénteme cuál es la transformación que existe de Juan Miguel Carzolio militar retirado cuando cumple cuatro años de retirado y cuatro años y un día. Es el mismo Juan Miguel Carzolio formado en la misma cosa. Bueno, capaz que a los 15 años no cambió nada pero por eso está la reglamentación porque como cualquier persona a mí no me gusta el tema no me gustan las armas pero cualquier persona podría tener un arma y se va actualizando hace cursos, etc. Se va a pedir eso en la reglamentación. La reglamentación. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué modificación se podría hacer? Se me pregunta bueno, se podría buscar una modificación que no diga no tenga la extensión del personal militar absoluto. puede decir bueno, muy bien los egresados de la escuela de formación profesional de las escuelas de oficiales las escuelas de las tres fuerzas y los suboficiales que pasaron por las escuelas de formación de suboficiales. Es una forma es decir no estamos hablando igual que en la policía del personal como dice el artículo de la escala básica y no estamos hablando del soldado por decirlo de alguna manera en términos genéricos sino aquellos que son pasaron por las escuelas de formación profesional de las fuerzas. Esa sería una cosa que quizás estaría bueno en la discusión analizar. ¿Por qué genera entonces tanta crítica de Talvi? Dijo que lo iba a evaluar y Fanteamble no estaba tratando. La entrada del artículo fue también un poco al final cuando ya todos los partidos habían recibido el texto dijeron que no iban a ingresar más artículos y de hecho también parece haber un interés de quien lo propone Cabildo Abierto y de los militares en que esto se apruebe. La verdad Facundo cómo fue la interna no sé sé cuál fue el origen es un artículo que propuso el senador Manini pero cuando yo lo escuché la verdad que dije no me parece una cosa me pareció muy extenso en la redacción hay que mejorar me parece a mí mejorar un poco la redacción en los criterios que yo dije pero me pareció que sería una discusión que estaba más basada en esas cosas que se empiezan a reiterar sin entrar a leer las normas vigentes cuando dije si esto es lo que existe limita lo que existe se podrá decir que limita mucho porque dice bueno hay que ser idóneo hay que definirle de unaidad por donde es ¿cada cuánto se va a definir eso? bueno eso en materia de la reglamentación a texto expreso Facundo ya dice limitantes no tener antecedentes ser idóneo sí pero eso es supongo que será como la primera vez bueno por eso que establece que se agrega lo que establezca la reglamentación de allí es un tema de poder ejecutivo establecer la reglamentación las reglamentaciones nunca pueden ser de menor obligatoriedad o quitar obligaciones que establece la ley porque es una norma o sea que todavía no está definido eso no pero en todo caso ya hay algunas que son obligatorias y pueden agregarse más porque las que son obligatorias son las que establecen la ley que vuelvo a reiterar son mucho más fuertes que las que establece el decreto del periodo anterior que no tiene ninguna no sería mejor que ya en el decreto tiene lo de los cuatro años tiene lo de los cuatro años ¿en él? en el decreto anterior tiene lo de los cuatro años por eso digo lo que se discute es la extensión no la creación del derecho porque el derecho existe con ese criterio también se podría decir por qué Manini lo propone esta silla tendría que estar ocupada por otra persona ¿le parece urgente a usted? no bien si obvio yo soy ministro de defensa ¿le parece un tema urgente? ¿soy digamos senador? porque el tema estuvo en la campaña electoral se planteó se siente muy discutido cuando este mismo decreto lo despidió el poder ejecutivo anterior el doctor Vázquez en este caso el primer Mohsen Dic fue un tema muy debatido hubo una ley de armas también que estuvo muy debatida este generalmente este tema es un tema que se analiza bastante pero digo cuando yo vi este artículo sinceramente dije me parece este yo soy hincha nacional pero me acuerdo de aquella frase de tormenta como atracas era más o menos no la dijo un hincha nacional sino un expresidente Peñar ¿y qué? ¿lo atribuís a un reflejo antimilitar? no adjudico no adjudico intencionalidad ninguna pero como ministro de defensa ¿te parece que existe eso con los militares? puedo cambiar de decir no quiero vincular esta respuesta al tema anterior porque si no estaría con lo que dije recién cierro el tema anterior si ustedes me permiten entonces si vos me preguntás en genérico si existe en el Uruguay alguna antimilitarismo yo digo que en el Uruguay en términos generales no es más los estudios de opinión que yo veo en todos las fuerzas armadas son instituciones muy respetadas en todo el Uruguay creo que en algún sector minoritario político existe un antimilitarismo infantil anacrónico que en algún momento tenía una justificación histórica y ahora lo he dicho en el Senado yo soy un senador en comisión en el Poder Ejecutivo pero creo que en algún sector minoritario de la sociedad político existe un antimilitarismo infantil y anacrónico una cosa no tiene ningún acero en el Gran Uruguay a ver el soldado que surge del pueblo viene de los sectores más humildes del pueblo es aquella persona aquel servidor que está al lado de la gente y de la gente que más necesita lo está en el momento que vienen las tragedias climáticas que viene el tornado que viene la inundación rescatando gente lo está cuidando las fronteras lo está cuidando el perímetro carcelario lo está brindándonos dentro de un ratito voy a tener los números pero les puedo dar un número de hace tres días produciendo los 70.000 platos de comida que le dieron un plato caliente a 70.000 uruguayos en el último mes lo está repartiendo canastas de alimentos poniendo carpas en los hospitales de salud pública y seguramente a ninguno de nosotros que nos atendemos en una mutualista quizás alguno en un seguro privado sino aquellos que ya atienden en el hospital o en una policlínica barrial pero para para superar ese sentimiento que será infantil o no y que será de mayor gente o más o menos gente pero que existe que está en una parte de la población es innegable no hace falta también que las fuerzas armadas se inseren su actuación en la dictadura que pongan nunca hubo una autocrítica institucional nunca fue puesto como institución ha habido gente que ha hablado no muchos pero algunos han dicho Leonardo vos sos una persona que te dedicás mucho profesionalmente que investigás estos temas yo creo que a ver lo ato con la respuesta que estaba dando anterior nuestras fuerzas además son fuerzas absolutamente democráticas y republicanas formadas en la democracia y en la república y servidoras de la democracia y la república yo soy ministro de fuerzas armadas democráticas y republicanas y creo que no hay nadie que pueda decir lo contrario bueno puede decirse más razón para que se haga una revisión de lo que pasó vincular instituciones que hoy están integradas desde los mayores digamos en edad estoy diciendo los comandantes que quizás sean las personas que están cerca de la edad máxima que tienen un oficial en la actividad todos estaban ya no digo en la escuela en el jardín de infantes como iba yo en el jardín de infantes en la jardinera en nuestra época no, no con él con ni nada bueno aquel debe usar también las mangas escocesas no vos llegaste a la escuela pública con eso no, con eso no pero jardinera pero bueno volviendo al tema de los comandantes que estaban en la jardinera cuando la dictadura ya ni hablar los soldados que todos tenían como en la conga menos 30 ahora me parece que es una cosa así como estirada producto de que producto de que pocos pero algunos sectores tienen vuelvo a reiterar una visión de prejuicio que lleva a tener análisis congelados en la historia y no a ver la realidad actual y del otro lado no pasa algo parecido porque el antepenúltimo comandante en jefe del ejército que es Guido Manini Ríos hace 3 semanas dijo en la media hora previa del Senado hasta cuando vamos a procesar octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años y ahí si estaba hablando de personas que no participaban ahí nos quedamos congelados en el tiempo a ver no hay sectores minoritarios que tienen una mirada que no reconoce Miguel hay que ver cada papel institucional un senador o un diputado tiene libertad para decir lo que quiere que no tenía en esas épocas el gobierno tiene una sola posición una sola entonces senadores puede haber hay 30 y 1 que tienen obviamente la libertad más absoluta cuando se es responsable de una institución se tiene una posición y el que está frente a ti ahora es el ministro de defensa que representa al gobierno en estos temas y es un ministro de defensa volver a reiterarte de fuerzas de armas absolutamente institucionales democráticas y republicanas ahora el subsecretario de su cartera que es Rivera Elgue pertenece a Cabildo Abierto no piensa muy distinto a lo que dijo Guido Manini Ríos lo ha dicho en más de una entrevista bueno no es el subsecretario es subsecretario del ministerio de defensa de este gobierno y como dijo Rivera Elgue comparte la posición del gobierno bien porque no le queda otra volviendo Rivera Elgue se solucionaron ¿me van a preguntar a mí? no 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 pero bueno es verdad si quiere aprovechamos no está en un puesto de gobierno es importante conocer la posición del ministro claro me parece que bastante conocido en Uruguay la posición del ministro porque hemos tenido las discusiones por eso con Rivera Elgue pero no era gobierno en ese momento yo creo que nadie duda que hoy los oficiales que están al mando del ejército no son los que estuvieron en la dictadura que estaban en la jardinera eso está claro pero justamente que no haya una asunción institucional de las cosas que pasaron permite que haya discursos como los que escuchamos y ese choque de relatos que tenemos en el Uruguay y que no logramos tener un relato de lo que pasó en la historia reciente más sincero no solo del lado de las fuerzas armadas sino de otros múltiples lados pero está la deuda de las fuerzas armadas también Leonardo yo creo que cada uno hay que interpretarlo por lo que representa como en el caso del gobierno y tiene una sola posición en la vida democrática república puede haber opiniones como bien dijiste tú recién al pasar de muchos lados que tienen esos prejuicios de muchos lados pero me parece que nosotros tenemos la obligación de no guiarnos por la excepción guiarnos por la norma y la norma es la de un Uruguay absolutamente institucional fuerzas armadas democráticas como bien dijiste al pasar hay otros sectores de la vida política que tienen exactamente las mismas también se lo hemos cuestionado y tiene su respuesta no digo que no lo hagan pero cada cual en cada cual si los grupos minoritarios que puedan tener esas opiniones viva la libertad quieran lo que quieran pero la norma es la que estoy diciendo bien García volviendo a Rivera Elgue otro de lo que sucedió en las últimas semanas fue la mentira sobre el hackeo de la cuenta ¿eso ya quedó superado? vamos a hablar me invitaron para charlar bueno pero es su secretario sí pero hace tres semanas es un capítulo que está más que cerrado bueno pero digo están trabajando normalmente lo llama Rivera que lo sienta acá y le pregunta no vienen solo viene el uso de cabildo ayer no se lo voy a resolver pero bueno el que tiene que trabajar con él es usted el tema del combustible se quedaron sin afta realmente bueno nosotros tenemos nosotros hicimos una cuando digo nosotros te digo el gobierno nosotros tomamos una decisión que me pareció muy importante y que la cancillería lideró que fue la del operativo todos en casa y aquí yo creo que esto sirvió para ahí está mostrando en pantalla el Hércules esto sirvió para que por ejemplo se pudiera ver en Uruguay lo importante que es para aquellos justamente que pueden tener algún tipo de duda que yo respeto lo importante que es fuerzas armadas vigentes y con capacidad de ejercicio de la soberanía este operativo se pudo hacer entre otras cosas porque nosotros dentro de las carencias que tenemos en este caso en la fuerza aérea utilizamos algún recurso al límite de sus posibilidades para ejercer nuestra soberanía y poder tomar decisiones que implicaran entre otras cosas que el día de hoy 500 uruguayos estén en su casa con su familia pasando un momento difícil como todos estamos pasando pero junto a los quereres a los afectos que se pasa diferente sin duda ninguna no a miles de kilómetros y bueno una fuerza aérea que tiene como te decía como les decía limitaciones muy grandes en estas este mes y medio ya ha volado básicamente con el Hércules que está al límite de su vida útil con el Hércules con el Brasilia que es ese avión que se está viendo allí han volado en el entorno de 164 horas repatriamos la gente que los compatriotas que repatriamos y uno puede decir bueno pero esto no se veía antes bueno la verdad que nosotros pudimos llevar adelante esto porque utilizamos este recurso y dentro del crédito que tenemos asignado de combustible hay un mecanismo que usa la fuerza aérea que es el avión vuela en el país y vuela en el exterior tiene como dos cuentas de combustible una cuenta nacional y una cuenta internacional cuando va a un aeropuerto internacional utiliza ese crédito nosotros utilizamos hubo vuelos de 30 horas afuera del país como hicimos a Guyana francesa el crédito que teníamos en el exterior que habitualmente era una especie como de reserva 30 horas a Guyana francesa de mora si entre todas las escalas que hubo a hacer reposición aeropuerto fueron una millón como de 30 horas entonces el crédito que tenemos en el exterior prácticamente se agotó ahora vamos a tener que hacer una operación financiera para hacer una especie de vaso comunicante habilitar crédito en el exterior por las dudas de que surja algún otro vuelo para repatriar compatriotas eso lo lleva adelante Ernesto de la Cancillería nosotros apoyamos yo quiero hacer un enorme homenaje me parece que lo que decías recién tú lo que subrayaste Leonardo yo lo quiero mostrar las tripulaciones de las fuerzas son tripulaciones de hombres y mujeres muy jóvenes muy profesionales que han hecho un enorme esfuerzo para trabajar en este operativo la otra me decía una señora que venía de Nueva Zelanda de Australia el jueves en el último vuelo que hicimos fuimos a Chile a traer y me dijo yo nunca pensé que me iba a subir a un avión de la fuerza aérea para volar y me decía me quedaron los oídos así pero estoy en la señora mayor contenta de estar en casa bueno la verdad es que hacerlo a los muchachos que están ahí y eso que decías al borde de la vida útil obviamente me imagino que sí cumpliendo todas las garantías de seguridad que no implica riesgo porque alguno se puede asustar si no hay al borde de su vida útil y además hemos tenido hace poco algún accidente escucha a los que saben a los profesionales de la fuerza aérea este avión nosotros tenemos dos Hércules hay uno que está este que es el que está volando y que tiene hasta final de año vigencia de su inspección última ¿de qué año es el avión? es del año sesenta y pico yo volé en los noventa en uno de esos dos claro sí yo fui también yo en uno de ellos estuve este y Facundo Máquina está en la jardinera yo se me invita el encantado ya pegaste el mangazo ya pegó invitación ahora vas a decir si me invitan a ir a la Antártida es un mangazo y tiene hasta final de año estamos pensando Juan Miguel ¿y el otro? el otro está ya esperando para hacer también una inspección mayor que son prácticamente nueve meses con un costo muy importante entonces estamos pensando en ver la posibilidad de renovarlos hasta ahí llego renovarlos por otros renovarlos por otros cuando ustedes se acordarán si no se acuerdan se los recuerdo cuando nosotros hicimos la transición de gobierno el gobierno anterior estaba con la idea de desafectarlos y adquirir otro avión de no Hércules otro modelo de otro país más chico y yo pedí que no avanzaran que nuestro gobierno y yo específicamente tenía voluntad de seguir trabajando en materia de transporte con los Hércules creo que es un avión que le da al Uruguay bueno ahora quedó demostrado soberanía largo alcance es trasatlántico una capacidad muy importante sobre todo en el tema antártico traslado de helicóptero etcétera y que para el gobierno de la coalición y que a mí el presidente me ha dado la responsabilidad de conducir el Ministerio de Defensa estratégicamente el avión Hércules era muy importante por lo tanto pedí que no siguieran en la compra de otro avión porque nosotros íbamos a seguir con estos y por eso ahora a pesar de todo esto que estamos viviendo y a Azucena te va a dejar gastar esa plata te iba a preguntar bueno pero lo que pasa es que uno tiene dos opciones o hace las inspecciones y gasta dinero en un avión que ya tiene muchos años o utiliza esa plata para empezar una renovación con otro avión a pagar la cuota del avión la misma plata utilizada renovando o adecuando un bien más antiguo o invirtiéndola en un bien más moderno y empezamos ese camino no me pregunten más nada porque hasta ahí voy a llegar bien Ministro Javier García muchísimas gracias a ustedes que tengan buenísimo la jornada y la semana igualmente y denle la bienvenida a la gente que llega de la Antártida por eso lo dejamos gracias bien tenemos que seguir y vamos a actualizar las cifras que y y